¡Suscríbete al canal! La Cucubank perfecta, quiero que sepáis que el evento termina hoy a las 10, bueno, estaré grabando el vídeo y no vais a ver nada más del evento Pero bueno, os voy a enseñar cómo funcionan las Cucubanks, para eso necesito que le deis al botón de like y ya sabéis, podéis seguirme en el Instagram, en Twitter y en Twitch, lo tenéis en la descripción Y bueno, ¿qué es una Cucubank? Pues una Cucubank es un objeto que te mejora las estadísticas, ¿vale? Que se coloca aquí, ¿vale? Cucubank, que te mejora las estadísticas y hay Cucubanks de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y las mejores, las de nivel 6 Como estáis viendo aquí, yo tengo 3 de nivel 6, bastante buenas, bastante buenas, tengo que decirlo, ¿vale? Aunque hay otras Cucubanks, que bueno, que también sirven y están muy, muy bien Hoy os voy a enseñar la Cucubank perfecta, la Cucubank que, como estáis viendo aquí, algunos Cucubanks os quitan cosas La Cucubank perfecta no os quitaría nada, ¿vale? Tengo que decir que el tema de las Cucubanks es aleatorio, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es aleatorio Y para ello necesitaréis unos objetos que se consiguen jugando multijugador con gente Jugando los modos multijugador, haciendo misiones, podéis obtener esas super cápsulas que han añadido a todo Dragon Ball Xenoverse Esas super cápsulas se llaman, os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta Esas super cápsulas se llaman, eh... Super cápsulas de combinaciones, os las dan en misiones secundarias en online Nosotros haremos directo en Twitch jugando misiones, intentando conseguir estas super cápsulas de combinaciones Necesitaréis las super cápsulas y los cristales de demonio, ¿vale? Simplemente las fusionamos Y vamos a obtener, yo tengo un total de 2, super cápsula de combinación Z, ¿vale? Las super cápsulas de combinación Z, como estáis viendo aquí, ¿vale? Superan incluso el poder de los dioses, lo estáis viendo aquí, ¿vale? Que superan incluso el poder de los dioses Lo que tenéis que hacer con esto es combinarlo Básicamente combinarlo, ¿vale? Con una serie de objetos ¿Vale? ¿Alright? ¿Alright? Combinarlo con una serie de objetos Ya hemos creado nuestras super cápsulas, gracias a las misiones secundarias y demás Ahora iríamos a la tienda de ropa Y compraríamos ropa de nivel 5 O la podemos conseguir en misiones Toda la ropa que podéis comprar de nivel 5 A poder ser que sea de personajes, ¿vale? Yo he comprado traje de combate de Bardock y ropa de Beals, ¿vale? Todo lo que tengáis de nivel 5 lo compráis Y acto seguido, ¿vale? Una vez tengamos la ropa, tengamos los objetos y la super cápsula de combinación Z Que es lo que más, lo más importante Vamos a crear cápsulas Vamos a crear la Cucuban perfecta ¿Vale? Esta Cucuban Os va a costar Es aleatorio ¿Vale? Es aleatorio Os va a costar Tenéis que tener los objetos, pero os va a costar Nosotros, como ya sabéis, en directo jugando multijugador En el canal de Twitch, eso sí, me tenéis que seguir en el canal de Twitch Os voy a ir haciendo directos jugando a misiones secundarias con ustedes Voy a toser Y ahí podéis realizar experimentos con las Cucubans Y obtener esas cápsulas de combinaciones Ahora, lo único que tenemos que hacer Para conseguir la Cucuban perfecta Es irnos a Cápsule Corporation Nos vamos a Cápsule Corporation Cargará Y nos vamos a ir al muñeco de combinaciones Esto ya con la ropa Y con la super cápsula de combinación Z Vamos a ir a buscar a Bulma Y vamos a ir aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues combinar Tenemos un total de 14 Cucubans Como pone ahí arriba ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es buscar nuestro ataje de Bardock Nuestra ropa de Bills Lo combinamos Y buscamos un objeto de combinación ¿Vale? El objeto de combinación tiene que ser siempre Lo que hemos fusionado antes La super cápsula de combinación Z Yo le voy a dar ahora ¿Vale? En este vídeo vamos a intentar sacar algunas cápsulas buenas ¿Vale? Sale aleatorio Le damos así Nos ha salido una Que no está mal Porque ganamos salud Ganamos resistencia Bueno, aquí Y ganamos super ráfagas aquí Mi personaje está Enfocado a super ráfagas aquí No está mal ¿Vale? Vamos a volverlo a hacer Traje de Bardock Traje de Bills Va La ropa de Gogeta también podría ser O la ropa de Broly Vamos con la ropa de Broly Y Bardock ¿Vale? No siempre nos saldrá nivel 6 ¿Vale? No siempre nos saldrá nivel 6 Super cápsula de combinación Z Vamos a darle ¡Oye! Esta Esta Cucubank de nivel 6 No me quita absolutamente nada Esta Cucubank no me quita absolutamente nada Me da un poco de salud Me da mucha resistencia Ataque básico Y super ráfagas aquí Oye, no está mal Con la ropa de Broly me ha salido esto Como ya digo, gente Es aleatorio O sea, es decir No es algo que puedas controlar ¿Vale? Podemos volver a mezclar La ropa de Broly no otra vez Vamos a seguir mezclando La ropa de Broly no Que me quedo sin ropa Vale, 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 vale Vamos a mezclar La ropa de Bills Con la ropa de Bills otra vez Y vamos a mirar la cápsula de combinación ¡Ojo! Que... Bueno, es que esta es de nivel 4 Esta es de nivel 4 Esta no me ha molado Es aleatorio Cápsula de nivel 4 Vamos a poner algo de Bardock A ver Se puede combinar con muchas ropas, ¿eh? Dos Esta es de nivel 5 La de nivel 6 Me ha gustado, ¿eh? La de nivel 6 Me ha gustado La de antes A ver Algo así de nivel 5 Traje de lucha Ropa de Cadeo Sin el Tiempo No Algo que tenga mucho Ropa de Gogeta Super Saiyan Blue Que tengo Que tengo varias cosas Última oportunidad Para que nos salga algo épico Nivel 3 Como ya os digo Es aleatorio Podemos tener un montón de cápsulas Es aleatorio Yo actualmente Tengo una Cucuban de nivel 5 Me quitaba salud Es mejor ponerla de 6 Pero la que tengo Me da muchas ráfagas aquí Resistencia aquí Pero me quita mucho Esta Esta me queda aquí Salud y resistencia Esta es buena Esta es buena, ¿eh? Y luego esta Pues esta es mejor Voy a probar esta Cucuban de nivel 6 Vale, que empiece el experimento Simplemente Pues ahora las probamos Y miramos a ver Que tan buena es la cápsula ¿No? Que tan buena es la mejor cápsula De combinaciones Como ya digo Esta es aleatorio Y si queréis que haga serie de Abriendo cápsulas Lo podemos hacer Eso sí Tenemos que hacer un montón de misiones Para las cápsulas Pero bueno Puede salir bien, ¿eh? De hecho esta no es A lo mejor me hago un directillo Eh... Combate libre Vamos a mirar Que me ha quitado la cápsula Vamos a ver Que me ha quitado la cápsula Y que me ha otorgado Porque a lo mejor Me ha otorgado algo Que está bastante bien Y que realmente Es épico Por así decirlo, ¿no? Eh... Madre mía Las pantallas de carga Como ya digo Me encanta Que hagan esto en Dragon Ball Vale, me ha bajado el ki Habría que darle Habría que buscar Las bolas de dragón Habría que buscar Las bolas de dragón Y enfocar el personaje A salud Y ki Le quito bastante Vale, la Cucubank No me desagrada Habría que Habría que hacer modificaciones Tengo muchísima resistencia Que eso me gusta Pero habría que hacer modificaciones Habría que hacer modificaciones Pero Pero La Cucubank A mí me ha gustado De nivel 6 Como ya habéis visto Este es el tutorial Para conseguir Una Cucubank potente Recordad Ropa de nivel 5 La que tenéis en la tienda De Bardock Beals Os va a servir Después de la ropa De nivel 5 Podéis optar A Super cápsula de combinación Vais a la tienda de combinaciones Hacéis una super cápsula De combinación Z Junto al cristal Del reino de los demonios Y luego os vais a Cápsule Corporation Y hacéis Probáis Probáis con la ropa Y las vais combinando A mí esta Cucubank me gusta Lo único que necesito Es reunir las bolas de dragón Para Equilibrar el personaje Hombre Darle más salud Y todo eso estaría bien Y con eso Ya os podéis Crear un personaje Definitivo Y muy Muy bonito Ahora habría que modificar Los atributos Darle más salud Darle 125 de salud La resistencia No darle tanto Ataques básicos No darle tanto Sobre todo Ataques básicos Quitarlo Ataques básicos Quitarlo Y potenciar otra Bien pues esto ya lo veremos En otro vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y recordad Seguidme en Twitch Para directos En Instagram y en Twitter Gracias por estar aquí Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!